Por las plazas de las flores, con los resplandores de la luz del día, me preguntaba mi niño con mucho cariño y con simpatía. Yo quisiera, papayito, que tú me dieras por qué estaré en casa. Porque si te gusta tanto, dímelo bajito, que yo te quiero comiar. No lo había, no lo había, no lo había, no lo había, no lo había. Y enseguida, yo salgo en las chirigotas, porque si su colbra hace pena no viviría. Porque desde que nací, yo tengo por tradición, sangre de capitano y alma de fierro, que siempre cantarás a este bello rincón, lo mismo que yo quiero, que tú cantes mi cielo, ¡Algo sea, maldito! ¡Gracias!